¿Cómo puede dormir por la noche un policía que desahucia sabiendo que ha hecho en la fecha? Sintonía de Radio Clara, Giuro Direct, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y como cada 15 días llega el espacio de la plataforma de afectadas por la hipoteca de Valencia. Buen día, buenos días Mari Carmen. Hola, buenos días Manolo, ¿qué tal? Buen día. Llega cada 15 días, te voy a pedir que te acerques un poco más el micro para no escucharte muy de lejos. No hay problema. Ah, sí. Y vamos a ver qué tenéis que contarnos. Pues vale, bueno, primero comentaros que el próximo día 7 de junio es donde vamos a hacer la asamblea de afectados y la vamos a hacer en la fira, bajo del puente. Entonces acordaros que esta semana no hay asamblea de afectados y la haremos allí en la fira. Luego os lo volveremos a recordar mejor. El 7 de junio. El 7 de junio, correcto, el 7 de junio, viernes. Y luego primero comentaros nuestros teléfonos para que os podáis poner en contacto con nosotros. Es el 622-78-4061. El Gmail es pa-valencia-gmail.com. Y el Facebook es arroba, pa, mayúscula, guión, bajo, Valencia. Dicho que esas son las vías de contacto. Sí, de todas maneras os podéis poner en internet y nos encontráis en la página y podéis entrar y ver documentos y todo lo que estamos haciendo. Muy bien. Más cosas. Pues bien, hoy más que nada voy a leer porque hemos tenido varias gestiones y me gustaría, para no meter la pata, leerlo bien. ¿Correcto? Correcto. Bien, el APA convidó a los grupos políticos que han estado en las cortes para analizar la situación del habitaje, plantear nuestras peticiones y debatirles sus propuestas delante de las elecciones autonómicas. Se reunieron el día 26 de abril con Belén Bachero del Grupo Compromís, lo voy a leer todo bien, Sabina Escrip de Socialista y Jordi Alamán de Unidos Podemos Esquerra Unida. Ni PP ni Ciudadanos van a contestar a nuestra invitación, como siempre, ni van a acudir a la reunión. Después fuimos a convidar a la Asamblea de la Paz Valencia el viernes pasado a todos los grupos municipales en representación. No a las 23 candidaturas, porque escuchamos que las personas afeitadas en las nuestras exigencias de ahora, ni PP ni Ciudadanos, sí asistieron. Unidos Podemos Compromís y el Partido Socialista se van a comprometer a defender el derecho al habitaje suscribiendo el documento que se adjunta. Y es el documento que hará siguiente, lo voy a leer para no... Vale. Peticiones de pavalencia a las candidaturas municipales en materia de vivienda. La emergencia habitacional actual de Saucios y las perspectivas negras de su aumento, junto a la especulación por gentrificación, suponen una situación de catástrofe habitacional, que exige de los partidos políticos una actuación conjunta y radical en medidas urgentes como Primero, manifestar la firme voluntad política de elaborar un plan de choque contra la emergencia habitacional. Tras elecciones, autoconvocatoria en un mes para presentar en el Pleno Municipal un plan de choque, como programa común de gobierno. Plan de choque contra la emergencia habitacional. Creación de la unidad de emergencia habitacional, que implica A. Clarificar y coordinar las competencias y gestión de la emergencia habitacional entre las diferencias concejalías en este departamento. B. Dotar de recursos humanos y económicos para desarrollar sus funciones internas y externas y el desarrollo de los procedimientos necesarios, viviendas de servicios sociales, de vivienda, de AUNSA, etc. B. Adopción de medidas prácticas para hacer frente a la emergencia. A. Hacer estudios para conocer con la transparencia la dimensión exacta, presente y futura del problema de la emergencia habitacional, moratoria, fin de alquileres sociales, nuevas ejecuciones, atención ocupacional de buena fe, incluyendo los desahucios silenciosos por gentrificación. B. Disponer de viviendas y ayudas necesarias. Aumentar el presupuesto de vivienda. B. Gastar o por completo y dar prioridad enorme a la emergencia habitacional, para desarrollar programas de vivienda asequible. B. Concretar compromiso en un 10%. B. Disponer de la vivienda con diferentes mecanismos. B. Compra de vivienda para aumentar el parque público propio. B. Usar el tante y retrato de viviendas que han tenido ayudas. B. Estudio de expropiación obligatoria del uso de viviendas de la SARE, BANQUIA y Rescatados. B. Recuperar vivienda propia y recoger las aportaciones desde la Generalitat Valenciana y Estado. B. Mecanismos contra la vivienda vacía de SOCIMIS y de los fondos buitres. B. 30% de vivienda social en promociones. B. Establecer un sistema de incentivos fiscales para aquellos propietarios que cedan en alquiler viviendas de su propiedad, B. para alquileres sociales gestionados por los servicios sociales. B. Alquileres. Aumenta ayuda de alquileres. Garantías que ofrezca el Ayuntamiento al pago para falsitarlo. B. Control y Precios-Referencia. B. Seguimiento a fondos buitres o CIMIS en barrios y frena la especulación de la capital. B. Diseño de proyectos urbanísticos para reforzar el tejido social y las viviendas en nuestros barrios. B. Conseguir la incidencia y colaboración intensa con otras Administraciones a Generalitat Valenciana B. Para desarrollar la Ley 2.017 de la Fundación Social de la Vivienda, B. Empezando por la coordinación de la unidad de emergencia con la Mesa de Emergencia de Comunidad, EVA. B. Necesitamos una lloritar valenciana que no dilapide ni un céntimo de su presupuesto, que sea eficiente y con la mayor economía de medios para evitar un incremento injustificado del gasto público, especialmente en la ampliación de consellerías innecesarias, exceso de altos cargos, directivos, asesores, etc. B. Necesitamos que los impuestos de la ciudadanía se destinen prioritariamente a necesidades sociales, entre ellas acabar con la emergencia habitacional y pobreza energética. B. Estado, bien directamente como Ayuntamiento, bien a través del SCORS Valencianes, en el aumento necesario de presupuestos y medidas para hacer frente a la emergencia habitacional. A. Parque público. Estudio de la expropiación forzosa o cesión obligatoria de la SARE Banca y Banca Rescatada. A. Aspiración nacionalizar Banca y SARE. B. Marco estatal de convenios de la colaboración con entidades que sean grandes tenedores de vivienda para alquiler social. C. Creación de un índice de referencia obligado de precios de alquileres en zonas tensionadas y movilización de la viva vacía de socimis y fondos buitre. Despenalización de la ocupación de las personas en situación de exclusión social y residencial y conversión de viviendas ocupadas en alquileres sociales. B. Concreción de mecanismos para garantizar los suministros básicos y de lucha contra la pobreza energética. B. Agilizar normativa estatal que facilite la tarea de las comunidades y ayuntamientos para la disposición de viviendas y firma de convenios. B. Por una ley de vivienda de mínimos que incluya ningún desahucio, más con la protección del desarrollo de una ley de la segunda oportunidad ante el sobreendeudamiento y la modificación de la ley de contratos de crédito, responsabilidad limitada, cesión de crédito y vencimiento anticipado. B. Esto fue en Valencia el 17 de mayo de 2019, Asamblea de Asesoramiento Colectivo. B. En el compromiso, los siguientes grupos municipales a desarrollar nos firmaron estas exigencias y eran de PSOE, Elisa Valía Cotanda, Compromís Isabel Lozano Lázaro y de Unidas Podemos María Oliver San. B. O sea, esto tuvimos la reunión con afectados en la asamblea de ahí. B. Y te iba a decir que supongo que como estaban en campaña, buenas palabras y buenas caras. B. Sí, vamos, de verdad que lo bueno fue que se hizo en una asamblea y entonces intervinieron también B. En una asamblea de la… B. En la asamblea nuestra de afectados, entonces lógicamente también intervinieron nuestros afectados y entonces quiero decir que no fue un mitin político, sino al revés, eran las exigencias que teníamos la PA y los que se iban a comprometer. Como siempre, ni PPP ni Ciudadanos acudieron, o sea, ni dieron ningún tipo de, vamos, no podemos ir, tenemos reuniones, en fin, nada, nulo. B. Y eso es sobre todo lo que quería leeros, más que nada para que hubiera, veréis lo que realmente hemos estado haciendo sin parar durante estos meses. Y bueno, más que meses en los últimos días que ha sido bastante fuerte. Y luego quería también decir que podríamos hablar sobre la política de vivienda, dos temas. Las elecciones municipales hemos invitado, bueno, esto es lo que he dicho, a la asamblea de las personas afectadas, que fue el 24 de… he podido invitar a las 24 candidaturas, es lo mismo. Esto es la… Ay, bueno, la fera… Deciros que la fera, la fera alternativa, la importancia del alternativo que… de los últimos… de unirnos a los últimos… Uy, vale, perdón, estoy… Tranquila. Sí, la importancia del alternativo de unirnos a los colectivos que año tras año están ahí haciendo constancia de los productos valencianos hechos a mano y de los cuales nosotros vamos a estar allí y vamos a realizar también nuestra asamblea de afectados. Y anunciar también que los días 21 y 22 de junio va a haber una asamblea estatal en Zaragoza, que tiene como objetivo fomentar la participación de las PAS y decidir la estrategia de futuro para avanzar en el derecho de la vivienda. Explicaremos con detalle el contenido del próximo día 11, que hemos puesto en marcha también una iniciativa ciudadana europea de recogida de firmas para exigir una vivienda social y asequible. También explicaremos su contenido el próximo día 11, invitando al ROGLE, una cooperativa de abogadas que también ha impulsado la iniciativa en el marco estatal. Exacto. Bien. Y, bueno, esto es lo que queríamos decir. Recomendaros que os acordéis que el próximo día 7 tenemos la asamblea de afectados bajo del río, la cena alternativa y que os esperamos allí. O sea que… ¿Recordamos otra vez, si quieres, las vías de contacto donde también poder encontrar más información? Sí, sí, sí. Sin más información, sí. Nuestro teléfono es el 622-78-4061. El Gmail es pa valencia arroba gmail.com y en Facebook es arroba pa mayúscula guión bajo Valencia. Tenemos una llamada por teléfono, así que vamos a escuchar lo que nos quiere contar. Ponte los cascos porque si no, no lo escucharán, Mari Carmen. Mira, hoy me he dejado los cascos. Y vamos a ver qué nos dicen. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Eva. Sí, vamos a ver. Le quería preguntar a Mari Carmen. Estaba esperándome a ver que ella nos comentara que como esta gente tan increíblemente solidaria de la PAC no paran, como ella dice, y es verdad. Yo lo sé. La sociedad entera tendríamos que estar hiperagradecidos a la labor que es año tras año, estáis ahí. Entonces, yo no sé si lo tenéis hecho. Supongo que sí, porque aunque José Luis últimamente sé que no está pudiendo acudir al programa este de la radio, pero supongo yo que sí que estaréis atentos. Y a mí me ha llamado la atención es por si tú puedes decir algo o por si lo podéis mirar. Sí. Como en Valencia ya está otra vez el ladrillito en marcha. Sí. El ladrillito ladrillero. Lo he visto, lo he visto. Sí, hay cantidad de obras que se están iniciando. Entonces, a mí me ha llamado la atención de que en algunas obras que se están iniciando, el solar, o sea, la promotora realmente de la obra es nada más y nada menos, cogeros, que la Sareg. Pero yo al menos en esos sitios donde me los he encontrado, yendo por la ciudad, no he visto al lado de donde dice que es la Sareg, la promotora de esa obra, no he visto que esas obras sean para vivienda social. Como muchas de las cosas que tú has leído de las últimas entrevistas que habéis tenido con los gestores políticos, en lo que estáis pidiendo, claro, estáis pidiendo lo que estáis pidiendo desde hace siglos, que no hay vivienda pública para que la gente tenga cubiertos de derecho. Quería saber si os consta a vosotros como PA, si os consta que estas obras en marcha promovidas por la Sareg, que es el Banco Malo, si de esas ya hay, quiero decir, una cartera, un proyecto de decir estas y estas y estas, ya son para vivienda social. Esa era mi pregunta. Te contesta por la radio, Eva. Ánimo, ánimo, ánimo. Gracias, Eva. Pues bueno, sí, lo que te quería comentar es que en la reunión que tuvimos ellos se comprometieron en que queríamos que hubiera un tanto por ciento de vivienda social. O sea, que el problema estará ahora, que lo cumplan. Pero de todas maneras vamos a estar detrás, porque ten en cuenta que empezamos este mes de junio con mucha fuerza y vamos a hacer, bueno, vamos a hacer bastantes movimientos. Queremos también hacer un movimiento a nivel europeo para lo de las viviendas. O sea, que quiere decirte que entramos con mucha fuerza y recordarles a todos los que nos firmaron y que están presentes que se pongan las pilas, porque no es solamente el decir, sino que lo que queremos ya es que nos tomen en serio, porque llevamos un montón de años con esto y, bueno, por desgracia, los desahucios y esto sigue. Intentamos parar los que podemos, los que también nos vienen a nosotros, porque hay algunas veces que nos enteramos con 24 horas antes o cuando ya ha sucedido. Y entonces esto sí que es un problema. Lo que le decimos a todas las personas es que no tengan vergüenza que todos hemos pasado por eso y que, por favor, que acudan a las reuniones, porque es muy importante, sobre todo porque te das cuenta que tú no eres la única, que no has hecho ningún asesinato y que, lógicamente, de todo se sale. Unas veces se sale, por desgracia, más o menos mejor, otras se consigue, pero bueno, te ayudamos a que tú te empoderes, que tú misma sepas leer tu escritura, saber de qué va y tener valor para ir a los sitios con nosotros y acompañarnos. Y entonces nosotros acompañamos, las personas se sienten más seguras y entonces, pues, lógicamente, se consigue mucho más. Sí, cuando decías y hablabas antes de los desahucios que se producen y los que vendrán, volvemos a recordar, está finalizando la famosa moratoria. Pues sí, ya tenemos problemas de esto porque la moratoria nos acaba en mayo del 2020, que está ahí al caer. Esto es también lo que se les ha pedido a los partidos que componen el ayuntamiento. Y también hemos solicitado una reunión con el presidente de la Generalitat, que, por supuesto, ya la tenemos concertada. Y también se le dice lo mismo, o sea, se le va a pedir lo mismo, que ponga medios para que no se quede solamente aquí, sino que haga fuerza para que esto llegue al central, que llegue a Madrid, que no sea una cosa solamente de comunidades, que se pierde con tantos sitios donde tiene que pasar lo que nosotros pedimos, nunca llega a Madrid. Entonces lo que queremos es una vía más directa, o sea, una vía directa en la cual lo que nosotros pedimos por mediación del presidente de la Generalitat llegue a Madrid. Porque eso es quien tiene competencias, supongo. Exactamente, porque es que si no las competencias se van perdiendo de competencia en competencia. Hay tantas competencias que llega un momento que no llegan. Y lo que queremos es que la ley que tenemos ya solicitada a tantos años, pues que llegue y que se consiga. Muy bien. Maricarmen, no sé si quieres añadir alguna cosa más y no volver a recordar, aunque ya lo hayamos hecho dos veces, otra vez los datos de contacto y las fechas de las asambleas. Correcto, correcto. Sí, comentaros que la próxima asamblea es el día 7 de junio, lo tendremos bajo del puente con la fila alternativa, como todos los años os esperamos allí. Aparte de hacer la reunión, pues bueno, tenemos allí la tienda, en la cual estaremos compartiendo con todos los demás puestos y, en fin, que acudáis y que vengáis. Y luego, que la forma de conseguir hablar con nosotros es el teléfono, el 622-784061. El Gmail es pavalencia.gmail.com Y el Facebook es arroba, pa mayúscula, guión bajo, Valencia. Y bueno, si os metéis en internet, ahí nos tenéis todo lo que hacemos, incluso documentos que en un momento determinado podáis ver y necesitar. O sea que ahí estamos. Nos dice, yo llevo cuatro años esperando sentencia de la hipoteca. Se ve que el banco no ha movido ficha. ¿Cuánto suele tardar en ejecutar desde la primera citación? Pues depende. Depende porque yo, por ejemplo, tuve la citación, o sea, que ya ha recibido ya el tocho. O sea, ha recibido el tocho. Supongo. Es lo que... Sí. Desde la primera citación, o sea, supongo que en la primera citación te avisarán. De la primera citación es cuando se ha recibido el tocho. Bueno, pues depende tres años, dos años. Hay veces que es mucho más rápido. Cuatro años. Yo la verdad es que del 2013 creo que lo conseguí en el 2017, cuatro años. Es decir, el compañero que nos escribe, que se llama Carlos, lo que mejor viene y que repetimos siempre es que cuando la gente cree que va a tener problemas con la hipoteca, cuanto antes acuda a las asambleas, a las plataformas, mejor porque hay más tiempo para reaccionar. Exactamente. Hay tiempo para reaccionar, para ver los plazos que tiene. Y, lógicamente, lo primero que tiene que hacer una persona en un momento determinado que recibe un tocho, una cosa de estas, es, aparte de venir a nuestra asamblea, lo más normal es que vaya directamente a juzgados y que solicite un abogado de oficio. Si está en las condiciones estas de no poder pagar el piso ni demás. Y, lógicamente, pues venir a la plataforma para asesorarse bien. O sea, que eso es lo más importante. Simplemente es porque en el momento que tú solicitas un abogado de oficio, el proceso se corta. Entonces, se para. Hay más margen para poder trabajar. Si vienes cuando ya no hay remedio, entonces ya ahí se pelea, se lucha, se hace todo lo que tenga que hacerse. Pero, claro, lógicamente tenemos muchísimo menos tiempo y capacidad. Importante recordarlo y volver a decirlo. Cuanto antes, siempre mejor. Siempre, correcto. Porque los desahucios que llegan a última hora, algunos se consiguen parar, pero... La mayoría conseguimos parar, pero la mayoría es difícil por eso, porque llegamos... Bueno, se intentan parar de todas maneras. De hecho, el otro día unos bomberos se negaron a parar un desahucio. O sea, que existe que hay gente que también está... se compromete bastante, pero claro... Se negaron, no. Entonces participaron de parar un desahucio. No, 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 no. Se negaron a participar en el desahucio. A participar. Se negaron a participar. Se negaron a participar, lo cual es muy importante y mucho de agradecer. Porque, vamos, todos en un momento determinado tenemos a alguien, un tío, un primo, un hermano, un sobrino, todos. Difícilmente hoy en día... Y doy gracias a la gente que no tenga ningún tipo de problema. Pues que la verdad que lo disfruten, porque los que hemos tenido los problemas se pasa mal, pero se sale. Lo importante de todo esto es que se sale con fuerza, con lucha y, sobre todo eso, que no somos un grano de arena. Al revés, somos una montaña y muy fuerte. Recordamos, 7 de junio, la próxima asamblea. 7 de junio, la próxima asamblea en la FIRA Alternativa, abajo del puente, como todos los años. Y os esperamos que vengáis allí. Y, aparte de tener la asamblea, bueno, pues estamos allí en la paraeta y, pues, podéis estar ayudándonos también a combatir todo el tiempo que estaremos allí, viernes, sábado y domingo. Pues dicho queda, Mari Carmen, lo dejamos por aquí y volvemos a charlar. Muy bien. Un abrazo. Gracias a ti, Manolo. Salud. Salud. Giure Directe Radio Clara, fins así, el espai de la plataforma de afectades por la hipoteca de Valencia. Y ya se veo cada 15 días a este espai de entrevistas del Giure Directe Radio Clara. Hoy se ha vuelto a suicidar una persona, justo el día en el que iba a ser desahuciada. Mientras el presidente del banco en cuestión sonríe en su mansión mientras brinda con cava. Y no pasa nada, mañana será otro día.